Música Hola, el día de hoy le voy a hacer unos balances de frutas para la cocina Miren, yo ya tenía tiempo queriendo ayer esta clase de tela Y hasta que por fin la hallé porque quiero hacer unos balances para mi cocina Miren que hermosa tela, la hallé en Walmart, por fin dije Como yo ya tengo, miren, mi decoración de la cocina Pues yo cambio varias veces la decoración, pero esta es una de las decoraciones que tengo Que son botellitas con uvas y todo Entonces andaba buscando algo así parecido de tela para hacer unos balances para la cocina Y miren, por fin la hallé Y dije, les voy a hacer unos balances, verdad Yo aquí tengo dos pedazos, ya las corté, verdad, del mismo size Son fáciles de hacer No la voy a coser, va a ser con silicón Voy a utilizar silicona caliente para pegarla Este es el otro balance Y lo que pasa que voy a utilizar esta cinta Que es como tipo bordada para ponérselas aquí Para que el balance se mire más bonito Miren, va a ir aquí Así Y ahorita lo que voy a hacer es enseñarles como voy a empezar a hacerla Vamos a empezar aquí Haciéndoles como si fuera una costura, verdad O sea, no muy grande Así pequeñita Como así, un doblez Si ustedes quieren, pues pueden coserla, verdad Pero yo no, dije Les voy a hacer algo bien sencillo Bien rápido Y como quiera van a quedar bien bonitas, verdad Ahorita lo que vamos a hacer es Todo en esta orilla Ponerle el silicón Para hacerle el doblez Así tiene que quedar Como si estuviera cosida Perfecta quedó, miren Ahorita lo que voy a hacer es Seguir aquí por esta otra línea De acá de la otra orilla Aquí lo hacemos con cuidado, verdad Porque como quiera el silicón está calientito Y sí quema Pero miren Así queda bien parejito Aquí lo que voy a hacer es Doblar así Para este Aquí es donde va el De la cortina, verdad El que Entonces yo lo quiera hacer un poquitito más grandecito Entonces aquí lo que vamos a hacer es Ponerle Silicón No le voy a hacer otro doblez Nada más así Sencillo Pero va a quedar bien Y así seguimos así Pegando todo, todo Hasta acá está Hasta que terminemos aquí Así es como queda Parece que la cosí No se mira ni la diferencia De que fue con el silicón Ahorita lo que voy a hacer es A empezar aquí con esta Aquí le voy a poner todo en la orillita Todo, todo Así Se va a ir Para que quede así bien puesta Hasta que termine hasta acá Miren así es como quedó Nuestro primer balance Ni se nota que no Que no fue cosido por Con aguja Ni hilo Ni en máquina O sea con silicón Miren que hermoso Ahorita lo que voy a hacer es Seguir con el otro Igualmente lo voy a hacer igual Miren que bonito Aquí seguimos con el otro balance Le doblamos igual La esquinita Y así seguimos Hasta terminar Ahora seguimos con el otro lado Igualmente Es bien importante aquí Medirse Yo ya lo medí Que sea igual de grande Al otro Para que no nos vaya a quedar Un poco más grande Y este que el otro Aquí Ya lo que voy a hacer Es otra vez Ponerle aquí En la esquinita Tantito silicón Para hacerle el doblez Y ya seguimos Todo otra vez Hasta acá Ya bajé los portabalances Ya ahorita lo que voy a hacer Es meterlo aquí Para este Que queden bien Acomodados Miren así quedaron Los balances Ya están listos Para ponerlos allá Miren que bonito Se miren Quedaron bien bonitos Perfectos Así quedaron Las balances Miren Que bonitos Se miren Espero que les guste Este video Háganlos Son muy fáciles de hacer Nos vemos en el próximo video Bye Bye